La palabra al diputado Burjaili, no sé por qué tema es... Tiene privilegio, presidente. Escuchame, papi, pongan... ¿Se ha sentido aludido, diputado? Sí, señor. Tiene la palabra. Me he sentido aludido por el diputado preopinante. ¿Qué es tan feora? Porque creo que la sesión se viene desarrollando en un clima de cordialidad y de respeto, en la que no ha habido agresiones y ha habido acuerdos y esta reunión y esta sesión se llega en un marco de labor conjunta en todos los temas, más allá de las diferencias. Por lo tanto, yo no admito las descalificaciones. ¿Y sabe qué, presidente? Nosotros no tenemos doble moral. Algunos no tendrán moral, pero nosotros no tenemos doble moral. No tener moral es tener un vacunatorio VIP, es tener funcionarios presos, es no votar ficha limpia. Y nosotros estamos acá para trabajar en conjunto oficialismo y oposición. Entonces, yo no puedo entender que de una ley etiquetado frontal que estamos acompañando la inmensa mayoría, que la inmensa mayoría de los que estamos acá venimos a trabajar, nos vengan a decir que no tenemos moral o que tenemos doble moral. Porque, ¿sabe qué? Ayer nos acusaban de golpe blando. Y me pregunto qué es el golpe blando. ¿Es renunciarle todos los ministros a un presidente cuando acaba de perder las elecciones paso o cuando nos acusa el Ministro de Economía de que somos anti-Argentina? Mire, presidente, yo creo que la Argentina necesita más consensos que disensos. Así que lo que propongo es que esta sesión se desarrolle en un clima de respeto. No es necesario coincidir en todo, pero lo que tiene que haber es respeto. Por lo tanto, no acepto lo de doble moral. No lo acepto. ¿Me entiende? Gracias, presidente. Gracias, diputado. La cuestión de privilegio planteada será derivada de la Comisión de Asuntos Constitucionales de esta Cámara.